¿Qué pasó, Ricos Suaves? ¡Vean eso! ¡No! Vamos a mí un día en Las Vegas y tal vez nos vamos a tatuar. No, no, tal vez. Nos vamos a tatuar. Buenos días, mis queridos Bakers. Mis queridos Bakers suaves, buenos días, tardes, noches, o sea, la hora a la que estén viendo este video. Para nosotros es muy temprano, son como las 7 y cuarto de la mañana, pero estamos muy felices porque vamos a ir a Las Vegas. Tal vez ustedes ya vieron que muchos YouTubers de todo Latinoamérica, principalmente México y Colombia, ya andan por allá, ya están fiesteando, así es que vamos a ir para allá a alcanzarlos y echar fiesta dura. Yo estoy casada de rapero porque pues muy temprano y no hay tiempo de peintas. Acabamos de desayunar en el nuevo Salón Premier de Aeroméxico y el día de hoy lo acaban de abrir, lo acaban de inaugurar, por eso está un poco lleno. Ya desayunamos y ahora nos vamos a tomar con una deliciosa agua de coco. Lo que más me gusta ver del Salón Premier es que come molletes gratis. Hoy se ha comido como 70. Y como 4 quesadillas. Con queso y jamón. Con quesadillas con queso. Si nos ponemos a observar desde este punto, podemos admirar cómo duerme Cristina de Acosta en su ambiente natural, usando como almohadilla un trozo de caquita. Nos vemos hasta Las Vegas. Y llegamos a Las Vegas. Las Vegas, Team Vegas. ¡Aviva Bahamas! Bahamas. ¡Uf! ¡Besha Fruit es buena! Estamos con RK, Giselle. ¡Estamos en La Vega! Chris viene atrás con las maletas. Con los perritos. Vamos a pasar la piel. Si esta no es su canción favorita del nuevo CD de Drake, no sé qué esperan de la vida. De verdad, no lo sé. Esa era Nat emocionada. Y esa era Chris emocionándose porque Nat estaba emocionada. Be our guest, be our guest. Esta es la canción de La Bella y la Bestia. Stretchy y Fitchy son los primeros valientes, los primeros hombres de verdad. Miren, él sí tiene corte de cabello de hombre. Este no. Fitchy, tú eres un ejemplo a seguir. Stretchy lo seguiría por esto. Mira, ahí la tiene, ¿no? Es como sígueme, güey. Vamos a aventarnos el día de hoy. Mucho vlog, mucho vlog. Bueno, estoy aquí porque Bert está a punto de aventarse de una cosa que se llama Sky Jump, creo. Es hasta arriba de un edificio muy alto. Estoy muy asustada, yo no quise. Chic, mira, ya no quise. uni, es hasta arriba. T clotir. Las que cantan ya. Solo de suporte. Tчиñan! T char. encie expande. Con la escala. Entrabe. Entrabeo. Tía. E incorrecto. E incorrecto. Tc... TITıyoruz. ¡Noooo! ¡Y llegó! Está chivón ¿Pero qué? ¡Nienguele! ¡Nienguele! ¡Ah, caray! Sí se siente duro, ¿eh? Se siente muy fuerte ¡Ah, caray! ¡3, 2, 1, go! ¿Qué es esta poste? ¿Qué pasó? ¡Ricos jueves! ¡Vean eso! ¡Noooo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Like John Cena! Háganlo, si vienen de verdad háganlo, está bien divertido ¡No! ¡Oiga, oiga! Con cuidado, que es mi prometido, ¿eh? Cuidadito con esa mano, ¿eh? ¡Lo hicimos! Está bien divertido, de verdad está bien divertido Antes de salir había una señora una viejita al lado de mí y me dijo en este momento voy a empezar a rezar por ti ¡Arriba! Sí, así, antes de saltar me dijo en este momento voy a empezar a rezar por ti y dijiste como, ¡pum! Creo que ya llegó un momento malo ahí fue realmente donde sentía el miedo ya si alguien está rezando es que... pero bueno, la verdad no se sintió tan fuerte Él es el empleado que nos entrega las fotos ¡Gracias, señor! Ahí está tu USB con tu video, padre espero que estén muy bien Que le vaya muy bien, ¿eh? ¿Cuánto le debemos? Bueno, no llevamos ni un día en Las Vegas y tal vez nos vamos a tatuar... No, no tal vez, nos vamos a tatuar Eso de tal vez no existe Nos vamos a tatuar unos dados Lo haremos Acabamos de saltar de un edificio como de 45 pisos o tal vez más y justo ahora Alejandro Fernández Estreci va a comenzar su sesión de tatuajes ¿Estás contento? Estoy bien contento, wey ¿Qué crees que habría dicho tu tatarabuelo de esto? No mames, ni lo conocí y está muerto Acabamos de firmar No venimos borrachos ni nada Sí nos podríamos tatuar Y en los comentarios Aquí tenemos a Alex Estreci siendo tatuado por Jared Leto Sí, lo vamos a hacer Tatuajes nuevos Ok, vamos a hacerlo Me va a tatuar ahí Confío, la verdad le quedó muy bien a Estreci Entonces, pues hagámoslo Chris Vamos a empezar ¿Qué opinas de eso? ¿Ya estás segura o no? No Y de que yo me voy a tatuar Pues ya estás ahí Ya no puedes decir que no Ok, eso fue rápido Creo que ha sido el tatuaje más rápido que me he hecho También es más chiquito Es más chiquito incluso que el del pie tal vez Pero el del pie dolió mucho más Gracias Lo hicimos amigo, choque ese brazo ¿Aponeste? Sí Bien, como poderes de los gemelos fantásticos ¡Actívense! Muchas gracias, bro Deja bien Baker Suaves, güey Este es el nuevo canal Los Baker Suaves Baker Suaves Me encanta inaugurar este saludo con ustedes Y qué fresas, eh Que se pusieron ahí a Chris y ver Me gusta lo que veo Es que ayer salí de gorra y no me dejaron pasar Yo vine de Aupacar Yo vine de Sarapastroso, ¿no? Los queremos mucho Nos vemos en el próximo video Bye